Hola que tal, bienvenidos a DETABI Señoras y señores, me llamo Artur Roy El tema de hoy sería Ya que está terminando el campeonato 2-1, Cerro Olimpio Hoy en el cerro A RUUUUUUUUNO Capitán DETABI ¿Estáis fanáticos que cuando metes el club de un gol? Si, no, es más celular No, abre la cerrita no limpia el fuego Deja que me lo jode Ustedes Hay que hablar de cerrita al fuego Cerrita tiene hasta tu neta y no llame ¡Dúnetelo! Me llamo el partido hueco de hiela y vete o cuando dos amigos uno sea olimpita y el otro serrita termina en esto mosquete baba jade jade olimpita puto jade puto de hueco de hiela ponete con un barrio vamo brudo vamo brudo bol bol carajo bol bol carajo bol bol carajo carame en el juego que se vayan carajo na que no te voy el serrita que hija hay plata y nos lleva sus remeras se va con que dices tio remeras de barça esto no es cerro coño la concha el fanatico siempre se va al estadio y siempre pasa esto chipa chipa cinco mil la chipa chipa y al terminar el partido se suma la oferta de chipa vayopea que va dos por mil la chipa señora jade se suma la chipa con un chipa chipa se suma la chipa 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 caliente chipa padegüecho chipa go ¡Pero! 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 ¡Una chiva! ¿Dónde estás ahorita? ¡Polipita ahorita! ¡Hijo! ¡Que puta nada! ¡Famos hermanos! ¡Son las chivas! ¡Nos vamos al estadio! El novio se pone agresivo. ¡Hace una gota! ¿Por qué no nos pega nomás ya? ¡Vaya que se cae mi piquita! ¡Que puta nada! ¡Pero! ¡Te extraño! ¡Ay suena mi labete! ¡Ay! ¡Suena mi labete! ¡Chao! ¡Chao! ¡No! ¡Que puta! ¡Se va yo! ¡No boludo! ¡No boludo! ¡Vaya que se me estuvo la madre! ¡Ay calmate el labete! ¡No! ¡No boludo! ¡La puta no! ¡No boludo! ¡No boludo! ¡No boludo! ¡Eso no boludo! ¡Que puta! ¡Que puta! ¡Que coja! ¡Aquel amigo fanático! Y después... Al día siguiente... ...ponemos lente cuando hace el club pierde. ¡Vaya! ¡De picha ahí te dice! ¡Eso es tan de odio! ¡De estar en el club! ¡De estar en el club! ¡De estar en el club! ¡Vaya eso! ¡Tu equipo! ¡Mata mano! ¿Qué te acercaba esa nada? ¡Tapé boquilla! ¡Ya también! ¡Mata mano! 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 A ver, vamos, salió puré de nuevo. Chepera rara, chamote extraño. Un beso para vos. Chao.